La guerra Biografía completa de Sila Prabhupada, primer volumen, capítulo 5, titulado La guerra. Bajo estas circunstancias, desde 1936 hasta hoy, tan solo estaba especulando si debía aventurarme en esta difícil tarea sin recursos ni capacidad, pero como nadie me ha desalentado, ahora tomo valor para emprender el trabajo. Cita de Sila Prabhupada extraída de la revista Devuelta al Supremo. El fuego en el Mahat se declaró casi de inmediato. Un discípulo mayor dijo que debería haber una charia como sucesor espiritual que realizara las iniciaciones y pusiera en orden las controversias. Sin embargo, Bhaktisidanta Sarasvati nunca había dicho eso. Nunca había pedido una charia. Más bien, había instruido a los miembros del Godilla Mahat para que formaran un cuerpo gubernamental de doce hombres que llevara adelante un esfuerzo mancomunado. Sin embargo, esa instrucción fue dejada de lado y la sugerencia de que hubiera un líder tomó forma. Una sola persona, en vez de doce, debería hacerse cargo y ahora se apresuraban para ver quién sería. Luchaban dos bandos. Ananta Basudev, uno de los principales predicadores de Sila Bhaktisidanta, era ambicioso y presionó en su reclamo mediante el apoyo de un grupo de Sanyasis influyente. Otro hombre, Kunjavihari, se interesó con astucia en las propiedades. Había sido un administrador sobresaliente, sirviendo a su maestro espiritual. Ahora reclamaba la titularidad del templo palaciego en Calcuta, así como también de todas las otras propiedades y bienes del Godilla Mahat en la India. Aunque en su testamento Bhaktisidanta Sarasvati había expresado el deseo de que sus discípulos eligieran un cuerpo gubernamental para administrar todas las propiedades y fondos del Godilla Mahat, Kunjavihari cuestionó la legitimidad de ese testamento. Él y sus partidarios argumentaban que dado que el maestro había recibido las propiedades en nombre de Dios, no era su legítimo propietario y como consecuencia no podía determinar a quién le pertenecían en el futuro. Entonces, Kunjavihari y sus oponentes disputaron sobre los aspectos teológicos y legales de la posición de la charia precedente. Poco después de que Srila Bhaktisidanta partiera, había comenzado el letigio. Ananta Vasudev, apoyado por la mayoría de los miembros del Godilla Mahat, había declarado que él, como próximo a charia, sería dueño y director de las propiedades. Pero, aunque Kunjavihari tenía solo unos pocos partidarios, derrotó a la mayoría, al reforzar su reclamo mediante abogados en la corte. Él y sus hombres tomaron posesión del Chaitanya Mahat y de los templos en Mayapur. El bando de Vasudeva se apoderó de otros edificios. Surgieron peleas y golpes de puño. La prédica del Godilla Mahat se detuvo. La imposibilidad de Abai para participar en las actividades del templo se tornó a su favor. Había sido siempre más un visitante que un miembro del Mahat y, al menos desde lo externo, más un hombre grijasta de negocios que un predicador. Esto lo distanció de la pelea. Por supuesto, estaba relacionado con los Mahats en Bombay y Allahabad, pero no tenía ninguna posición administrativa, ni reclamos de propiedad, ni rol alguno en el litigio. No quería tomar parte de ningún bando en la lucha por el poder. Como muchos de los otros discípulos, estaba mortificado al ver que las instrucciones de cooperación de su maestro espiritual no habían sido tenidas en cuenta y que su misión estaba inmersa en una disputa legal. Sabía que si la bactisidanta habría querido que los líderes trabajaran en cooperación y no pudo simpatizar con las facciones enfrentadas. Ambos bandos eran un insulto a su maestro. Pero Abai quería predicar. Convertirse en un muy buen predicador de habla inglesa era algo sobre lo cual estaba aún meditando más que asumiendo de manera activa. El godi Amat habría sido por lógica el vehículo para su prédica. Ya había contribuido con artículos para las publicaciones y trabajado con sus hermanos espirituales en los centros de Allahabad y Bombay. Naturalmente pensó que lo mejor sería servir a su maestro espiritual siguiendo la misión de Srila Bhaktisidanta. Pero el godi Amat, que siempre había sido reconocido por la prédica pura y osada del mensaje del señor Chaitanya, ahora se estaba haciendo conocido por sus facciones enfrentadas. Mientras el godi Amat se fracturaba, Abai también se sentía afectado. Bajo las circunstancias presentes, ¿cómo podía llevar adelante la orden de su maestro espiritual? Antes, el principal obstáculo a su prédica habían sido los compromisos familiares, pero ahora las trabas se sumaban. Tenía que esperar desamparado el resultado de esta lucha. ¿Qué sería lo que Krishna dispondría? 1938 Con sus negocios de Bombay decayendo, Abai, ahora de 42 años, regresó a Calcuta con su esposa y familia. Alquiló una casa en el número 6 de la calle Sitakanta Banerjee. Era una senda angosta con casas de tres pisos alineadas a ambos lados. Su oficina estaba en el primer piso hacia la calle. La familia vivía arriba. Alquiló también el edificio lindero, el número 7. En el primer piso funcionaba un pequeño laboratorio químico donde fabricaba agua destilada, linimento de paradolores, tónico vimal, alpa, una inyección para tumores pequeños y otras medicinas. Utilizó un pequeño edificio externo en la parte de atrás también como laboratorio. Al frente colgó un gran cartel, Abai Charan de e hijos, que mostraba el dibujo de un Abai Charan con bigote. A veces empleaba dos o más sirvientes para que lo asistieran, aunque la mayor parte del tiempo trabajaba solo. Despachaba sus cántaros de vidrio de agua destilada a agentes tales como la compañía Bengalí y Gluconet. Imprimió un folleto anunciando el linimento de paradolencias, bueno para aliviar la gota, el reumatismo y todos los dolores. Si alguien quería estar libre de enfermedades frecuentes como reumatismo y gota, el folleto recomendaba que además de usar el linimento de paradolores, debía abstenerse de alcohol, toda clase de bebidas y hábitos embriagantes. La comida y la bebida deben ser muy simples e inocuas, tales como verduras y leche. El nuevo negocio de Calcuta gozó de un éxito temprano, pero Abai no tenía su corazón en él. Era su deber, tenía que hacerlo para mantener a la familia. Sus nuevos conocidos en Calcuta encontraron que era un devoto fiel de Dios, un hombre de negocios, un hombre de familia, pero más interesado en escribir y predicar. Chandi Mukherjee, un vecino de la calle cercana, Ihari, evoca. Él solo estaba interesado en actividades devocionales e hizo negocios únicamente para mantener a la familia. No parecía estar interesado en el afán de lucro, en acumular dinero o en volverse un hombre rico. Charan Mukherjee, otro de sus vecinos, recuerda. Abai Charande siempre escuchaba de manera muy paciente cualquier argumento ilógico que alguien, incluyéndome a mí, le presentara. Sin saber filosofía yo le presentaba muchos argumentos, sin una buena lógica y el señor D siempre los escuchaba con paciencia. Nada lo agitaba, siempre estaba muy calmo y me enseñó acerca de Dios. Hablaba solamente sobre Krishna. Estaba traduciendo el Gita y manteniendo sus negocios. Los vecinos a menudo lo veían sentado sobre un catre en la habitación de adelante. Leía los libros de su maestro espiritual y, a veces, recitaba en voz alta shlokas en sánscrito. Le gustaba debatir sobre filosofía con cualquiera que se le acercara. Su familia se quedaba, en general, arriba y él se sentaba solo en la habitación delantera del piso inferior, vestido en doti y curta o, a veces, en doti y solo un chaleco. A menudo estaba escribiendo, mientras afuera sus niños jugaban con los hijos de la familia Ganguli, que vivía en el departamento de atrás del mismo edificio. Era un vecindario de puertas abiertas, como una gran familia. Abai hablaba libremente con todos los vecinos acerca de la filosofía Vaisnaba y solo, de vez en cuando, sobre negocios. El señor Ganguli encontró su discurso siempre muy erudito y muy filosófico. Abai estaba absorto en la filosofía de la conciencia de Krishna e, incluso, en breves conversaciones, se refería al señor Krishna y a la descripción del Bhagavad Gita del señor Krishna como la base, tanto del mundo material como del espiritual. Mientras trabajaba en el laboratorio o recibía un despacho de botellas vacías de un comerciante musulmán o salía a vender sus medicamentos, pensaba o hablaba acerca de Dios. En aquellos días, que una persona de Calcuta estuviera interesada en conciencia de Dios no era tan inusual. Abai encontró que incluso un hombre como Abdullah, el comerciante musulmán de botellas, era muy religioso. Un día le preguntó a Abdullah, quien alguna vez había sido muy pobre, pero se había vuelto rico gracias a sus negocios, «Ahora usted tiene dinero, así que ¿cómo lo utilizará?» El comerciante de botellas respondió «Mi querido señor, tengo la intención de construir una mezquita». Mientras tanto, la guerra del Godiamat continuaba. Ambas facciones se habían desviado de las instrucciones de su maestro espiritual. El acto mismo de tratar de determinar la posesión de las propiedades a través de una acción legal significaba que los hermanos espirituales de Abai estaban desobedeciendo el expreso deseo de Baktisidanta Sarasvatí, según lo manifestara en su testamento. El litigio continuó año tras año y la disputa legal evitó que se unieran o que se purificaran. Una corte falló a favor de Ananta Basudev, pero una más alta le concedió dos tercios de las propiedades del Mahat a Kunja Bihari y un tercio a Basudev. Aunque Basudev tenía menos propiedades, inspiraba a más seguidores. Parecía que estaba más resuelto a revivir la prédica del Godiamat. Cuando más adelante Basudev se apartó de los principios de Sanyas al irse con una mujer, los grupos siguieron fraccionándose. La mayoría de Sanyasis continuaban manteniendo sus principios, pero muchos abandonaron, disgustados, la jurisdicción de las dos facciones en litigio. Algunos formaron sus propios ashramas, Misión Godia, Chaitanya Godiamat y otros. La entidad unificada del Godiamat como misión para toda la India dejó de existir. Muchos templos, varias imprentas y cientos de devotos trabajando cooperativamente bajo un liderazgo. Los hermanos espirituales continuaron apoyando las enseñanzas del Sr. Chaitanya Mahaprabhu según las habían recibido de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, pero debido a que habían sido formados para trabajar juntos, carecían de la antigua potencia de unidad. Ilusiones de posesión y prestigio habían reemplazado la orden del maestro espiritual. La causa de Srila Bhaktisiddhanta, un movimiento mundial para propagar las enseñanzas del Sr. Chaitanya, colapsó. Dondequiera que Abai fuera, parecía atraer la compañía de sus hermanos espirituales. Algunos seguidores de Shridhar Maharaj, el mismo Shridhar con quien había trabajado en Bombay y al que siempre había considerado un buen devoto y erudito, se encontraron con Abai en la calle Banerjee. Le informaron estas noticias a Shridhar Maharaj, que en ese entonces estaba viviendo en su propio ashram en Mayapur. Se había desafiliado de las facciones del Godiamat, pero como Sanyasi todavía predicaba, estaba interesado en publicar literatura vaishnava. Quería mantener un ashram en Calcuta, así que por 20 rupias al mes le alquiló a Abai las cuatro habitaciones del segundo piso del edificio contiguo, arriba del laboratorio químico. Ahora, cuando venían a Calcuta, Shridhar Maharaj, Puri Maharaj y Bhaktisaranga Maharaj se establecían allí, quedándose en pequeñas habitaciones separadas. El lugar se convirtió en un ashram regular para Sanyasis y Brahmacharis. Shridhar Maharaj puso un cartel afuera en el frente, de Bananda Sarasvati Mat. El establecimiento de un mat en Mayapur, con filial en Calcuta a cargo de Shridhar Maharaj, fue una respuesta a la división del Godiamat. Al igual que otros sanyasis, él había estado iniciando discípulos y predicando, sin esperar el resultado del litigio, con sus continuas apelaciones y contrademandas. Abai estaba contento de animar a Shridhar Maharaj y a quienes se unieron a él en su pequeño ashram. De este modo, Abai y Shridhar Maharaj podían permanecer apartados de las facciones enfrentadas y juntos podían dedicarse a sus planes para difundir la conciencia de Krishna. Los sanyasis preparaban sus alimentos en cocinas separadas, realizaban su puya, celebraban kirtanas y daban clases por la mañana y por la noche. Abai se mantuvo con su familia, tomando sus propias comidas y realizando su propio puya, pero a menudo iba a debatir el Srimad Bhagavatam con Shridhar Maharaj. Desde su techo, Abai podía ver la cúpula sobresaliente del edificio de su maestro espiritual, el Godiamat de Bhag Bazar, cuya titularidad ahora era disputada por facciones desagradables. A menudo acompañaba a Shridhar Maharaj y a sus asistentes a los programas de prédica donde tocaba la meritanga. Cuando Shridhar Maharaj se sentía enfermo, Abai lideraba a los otros devotos en la prédica, en la realización de kirtan, para tocar la meritanga y dar clases sobre el Bhagavatam. Shridhar Maharaj evoca. No veíamos que Abai trabajara muy duro para ganar dinero, ni que fuera muy rico o tuviera muchos fondos. Estaba más atraído hacia la parte espiritual que por sus asuntos familiares. Nunca discutió cuestiones comerciales conmigo, ya sea que los negocios anduvieran bien o mal, o que estuviera planeando hacer esto o aquello. En cuanto a dinero, no tenía suficientes fondos como para dar algo a la misión. Abai comenzó a pensar seriamente en escribir literatura vajnava. Su maestro espiritual se había mostrado muy complacido y le había dicho al editor de The Harmonist todo lo que él escriba, públicalo. Las ganancias de los negocios, si de alguna forma hubiera podido aumentarlas, podrían ser destinadas a imprimir libros en inglés, como Bhaktisidanta Sarasvati le había dicho. Si alguna vez consigues dinero, imprime libros. Ciertamente, el Godilla Mata no lo iba a hacer. Kunyabihari había vendido las imprentas de Bhaktisidanta para cubrir los gastos legales. Abai tendría que continuar solo, manteniendo sus negocios y tratando al mismo tiempo de escribir y publicar. Esa fue también la recomendación de su maestro. Él lo hará. Cuando llegue el momento, hará todo por sí mismo. En 1939, Abai escribió la introducción al Gita Upanishad. Era un texto corto. Sin embargo, ponía en evidencia su intención de tomar algún día la tarea de traducir el Bhagavad Gita al inglés con comentarios. Aunque había muchas versiones comentadas en inglés, la mayor parte había sido escrita por impersonalistas u otros que no habían transmitido el espíritu original del Gita, el espíritu de Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra mientras escuchaba el Bhagavad Gita directamente del Señor Krishna. Abai sabía, sin embargo, que podía presentar el Bhagavad Gita con el espíritu apropiado, escribiendo un comentario en inglés basado en las enseñanzas del Señor Chaitanya y la sucesión discipular. Así que comenzó. Cuando podía hacerse un tiempo, escribía. Aunque un estricto gramático podía encontrar faltas en su composición en inglés, el significado siempre quedaba claro. En la introducción, Abai reflejó la época en que, siendo un joven alumno, había asistido a una conferencia. Vidya Ratna, la joya de la educación. El tema había sido que Dios no existe y no podía existir. Si existiera Dios, ciertamente hubiera aparecido en la tierra para ponerle fin a todas las rivalidades religiosas. Pero ya que Dios no ha obligado al hombre de esta manera, nosotros debemos desterrar de nuestras mentes todo pensamiento acerca de su existencia. La audiencia, explicó Abai, formada por muchos jóvenes, no ahondó profundamente en el tema de la conferencia. Sin embargo, la mayoría, impresionada por los argumentos, se dejaron llevar por arrogantes ideas acerca del ateísmo y así se volvieron agnósticos en la casa. Abai no había quedado satisfecho con la conclusión agnóstica porque yo había sido entrenado por mi padre para dedicarme a la adoración de Shishi Radha Govinda. Pero como resultado de la conferencia de Vidya Ratna, estaba experimentando cierto conflicto mental entre el agnosticismo y la existencia de Dios. Más tarde, habiendo escuchado a Shila Baktisidanta, Abai comprendió que la personalidad de Dios existe en toda esfera de actividad. Escribió Pero nosotros no tenemos los ojos para verlo. Incluso si el Señor se manifestara personalmente en la tierra, los pendencieros mundanos no detendrían su riña y no reconocerían a Dios o a su representante, debido a la ignorancia. Este es el derecho de nacimiento del alma individual por la gracia de Dios. El Bhagavad Gita es la verdadera joya de la educación. Y en el Gita, el Señor Krishna le dice a la gente que pelea en la tierra, aquí estoy, no peleen. El agnóstico que ha hablado de la joya de la educación ha sido cegado por la joya. Por lo tanto, no ha podido ver ni apreciar a la personalidad de Dios. Por este motivo, ese agnóstico va por la vida convenciendo a otros para que se conviertan también en esas supuestas joyas. Siguiendo a su maestro espiritual, Abai desarrolló un espíritu agresivo para enfrentar a todos los oponentes del teísmo puro. En respuesta a la orden de convertirse en un predicador de habla inglesa, no estaba tan solo haciendo presentaciones eruditas neutrales, estaba deseando y estaba listo para pelear, ya sea contra los agnósticos modernos o contra el antiguo enemigo del Vaisnavismo, el impersonalismo mayavada. Aunque unos pocos eruditos enseñaron la manera de rendirse al Señor Krishna, como está expuesta en el Bhagavad Gita, casi todos lo respetaban como presentación de la esencia de todo conocimiento. El Gita, por lo tanto, era el perfecto vehículo para enfrentar a aquellos que tergiversaban la imagen de Dios y la religión. Era un desafío para los agnósticos, triunfalistas, antropomorfistas, impersonalistas, enoteístas, panteístas y monistas absolutos. Había más de 600 comentarios escritos por personas con un odio interno a la personalidad de Dios, por lo tanto, imperfectos. Tales personas envidiosas, escribió Abhay, no tienen lugar en el verdadero significado del Bhagavad Gita, de la misma forma que una mosca no puede entrar en un recipiente de miel cerrado. Describió la cultura de la India como un océano casi inabarcable debido a la profundidad de pensamiento y aparentes conclusiones contradictorias. Pero en este libro declaró, estableceré que Krishna es la suprema personalidad de Dios, absoluta, al referirme a los registros disponibles de las escrituras que son la historia registrada de la cultura y el pensamiento de la India. Los sanyasis de la calle Banerjee número 7 estaban impresionados por el alcance de las intenciones y los pensamientos de Abhay. Como era costumbre que se diera un título a un vajnava destacado por sus cualidades, Bhaktisaranga Gosvami quiso otorgarle el de Bhaktisiddhanta. Shidhar Maharaj, sin embargo, pensó que era inapropiado darle a Abhay el mismo título que a su maestro espiritual y pidió que se cambiara por Bhaktivedhanta, siendo Bhakti, devoción y vedhanta el fin del conocimiento. Abhay se mostró agradecido. El nombre combinaba la devoción de la religión con la erudición de la filosofía más rigurosa según fuera transmitida por los sabios seguidores del señor Chaitanya. Apreció el gesto sincero de sus hermanos y aceptó el título como un futuro compromiso en su sendero espiritual para predicar la conciencia de Krishna. Abhay continuó relacionándose de manera regular con Shidhar Maharaj y debatiendo el Shri Mat Bhagavatam con él. Lo alentó a que predicara más. Shidhar Maharaj era considerado el más erudito, pero al mismo tiempo era un poco tímido para salir y predicar. En varias ocasiones Abhay trató de convencerlo para ir con él a cuestionar a Gandhi y a Nehru y averiguar por qué no estaban siguiendo los principios del Bhagavad Gita. Otro fruto de la relación espiritual en la calle Banerjee fue un libro titulado Prapanna Jivanat Mita, compilado por Shridhar Maharaj. Una colección de versos de varias escrituras vaisenavas, incluyendo extractos de los trabajos de Rupa Gosvami. Estaba dividido en seis capítulos, de acuerdo a las seis divisiones de la rendición. Abhay, junto con los saniasis de la Devananda Sarasvati y Matt, financiaron la edición. De ese modo fue publicado como un esfuerzo conjunto de amigos. 3 de septiembre de 1939. Lord Linlith Gau, virrey de la India, anunció que estaban en guerra con Alemania. De este modo, Inglaterra los hizo entrar con elegancia en la contienda sin consultar a los indios. La India, de mentalidad independiente, se sentía agraviada ante semejante muestra de control extranjero. Sin embargo, existían sentimientos contradictorios acerca de la guerra. Aunque la India quería independizarse, simpatizaba con la causa aliada contra el fascismo en Occidente y temía una invasión del Japón imperial en Oriente. Ya que ustedes rechazan a los británicos tan violentamente, preguntó un escritor a un típico estudiante de Nueva Delhi de la época. ¿Quisieras que Japón invada y conquiste la India? El estudiante respondió, No, pero nosotros, los indios, oramos para que Dios pueda darle a los británicos suficiente fuerza para soportar los golpes que se merecen. Aunque al estallar las hostilidades, la India tenía solo 175.000 hombres en las fuerzas armadas, los británicos se las arreglaron para incrementar el número de soldados indios a dos millones. No había conscripción, pero enviaron agentes de reclutamiento por toda la India, especialmente en Punjab, donde el servicio militar parecía una oferta atractiva para la gente local pobre. Los Punjabis eran buenos luchadores, mientras que los bengalíes se enlistaban como policías, doctores, contratistas y empleados de oficina. Los soldados indios eran enviados a campos de batalla en Egipto, Irak, Siria, Persia, Malasia, Birmania y al estado indio de Assam. Mientras los británicos estaban intentando movilizar a los indios para la guerra, el movimiento nacionalista que había continuado de manera irregular por más de 20 años se volvió muy activo. Miembros del Congreso Nacional Indio se rehusaron a cooperar en la contienda y demandaron que se garantizara la independencia de la India. Algunos pensaron que como Inglaterra tenía las manos llenas con Alemania, era el momento oportuno para hacer una revuelta y ganar la independencia por la fuerza. La posición de Gandhi había sido de un pacifismo incondicional y se había opuesto a la idea de que los indios tomaran las armas, incluso para defender al país. Pero en 1942 se había vuelto más hostil y había reducido su política hacia los británicos a un simple e inequívoco. ¡Fuera de la India! Miles de indios respondieron cantando consignas en las calles e incluso desmontando las vías del ferrocarril. Un militante y antiguo compañero de escuela de Abai, Subhash Chandra Vos, peleó contra los británicos a su manera. Se había acercado a Hitler en Alemania y había hecho que aceptara que, cuando los alemanes capturaran soldados indios, los devolvieran a Vos, que los mantendría en el ejército nacionalista. Con este ejército, Vos planeaba regresar a la India y expulsar a los británicos del suelo indio. Pero insatisfecho con su progreso en Alemania, Vos hizo un arreglo similar con Tojo, en Japón, y pronto miles de Gurkhas y Sikhs, los mejores guerreros del ejército indio, habían desertado del ejército británico para unirse a los luchadores libres de Vos, en Singapur. Vos comenzó a preparar su ejército para invadir a la India por el norte. En 1943, los británicos encontraron que los japoneses, que ya habían tomado Birmania, estaban en las puertas de la India, aproximándose a Bengala. Mediante la táctica conocida como la política de negación, los británicos hundieron numerosas embarcaciones indias que llevaban alimentos y destruyeron grandes cosechas de arroz, temiendo que quedaran en manos del enemigo. Esto dejó a los indios locales hambrientos y sin los barcos que necesitaban para comerciar. La hambruna que sobrevino fue la peor que azotó Bengala en 150 años. El gobierno eliminó todo control sobre los precios de los alimentos y quienes no podían comprarlos a valores exorbitantes morían en las calles de Calcuta. Si la Prabhupada rememora. Yo tuve la experiencia. El gobierno creó una hambruna artificial. La guerra continuaba así que la política de Churchill era mantener a la gente en escasez para que se volvieran soldados en forma voluntaria. Esta política fue ejecutada. Los hombres recolectaban el arroz que se vendía a 6 rupias el montículo. De repente costó 50 rupias. Estaba en el almacén comprando y de pronto el dueño dijo no, 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 no vendo más. En ese momento el precio era 6 rupias por montículo. Así que no iba a vender más. Unas pocas horas más tarde volví para comprar y el arroz había aumentado a 50 rupias por montículo. Los agentes del gobierno comenzaron a comprar el arroz y otras mercancías que eran necesidades diarias. Podían ofrecer cualquier precio porque la moneda corriente estaba en sus manos. Podían imprimir supuestos papeles, 100 dólares y pagar. Un hombre se satisface pensando ¡Oh! Tengo 100 dólares. Pero son trozos de papel. Esa era la política. No tienes dinero, no tienes arroz. Hay otra salida. Sí. Vuelvete un soldado. Ganarás mucho dinero. La gente, debido a la pobreza, iba ahí. Lo he visto. No había arroz disponible en el mercado y la gente estaba hambrienta. Se estaba muriendo. Abay se las arregló para comprar justo lo suficiente para que sobreviviera a su propia familia. Pero vio que la población de mendigos aumentaba de a cientos. Mes tras mes vio los senderos y los espacios abiertos congestionados de mendigos cocinando sus propias comidas en cocinas improvisadas y durmiendo al aire libre o debajo de los árboles. Vio niños hambrientos revolver en los depósitos buscando un bocado de comida. Estaban a un paso de pelear con los perros para compartir la basura. Esto se volvió a una visión habitual en las calles de Calcuta. Los británicos tenían poco tiempo para ocuparse de esto debido a sus esfuerzos en la guerra. Trabajaban solo para salvar aquellas vidas indispensables para la lucha. A la gente común, el imperio le prescribía una hambruna simple y generalizada. Si la Prabhupada recuerda. Un caballero americano que estaba presente en ese momento remarcó La gente está tan hambrienta. En nuestro país hubiera habido una revolución. Sí, pero la gente de la India está entrenada de tal forma que a pesar de la hambruna o artificial no roban ni usurpan la propiedad de otros. La gente estaba muriendo. Sin embargo pensaban, está bien, Dios lo ha dado. Ese era el principio básico para la civilización védica. Abai sabía que según las leyes de la naturaleza no debería haber escasez. Por disposición de Dios la tierra podía producir suficientes alimentos. El problema era la codicia del hombre. No hay escasez en el mundo, había dicho si la Vaktisiddhanta se las batí. La única escasez es de conciencia de Krishna. Así fue como Abai vio la hambruna de 1943. Ahora, más que nunca, su visión espiritual era relevante. La conciencia de Krishna era la primera necesidad. ¿De qué otra manera el hombre podía restringir su malvada inclinación a hacer guerras, volverse codicioso, avaro y de ese modo crear miseria para millones? Había visto las aborrecibles actividades de los británicos en la India. ¿Cómo cortaban los pulgares de los tejedores para que las mercaderías de algodón hechas en la India no pudieran competir con las celas hechas en el extranjero? ¿Cómo mataban a ciudadanos desarmados e inocentes? ¿Cómo crearon hambre artificial? ¿Cómo propagaron el mito de que la civilización de la India era primitiva? Aún así, no creyó que un gobierno indio independiente representara necesariamente una mejoría, a menos que el liderazgo fuera consciente de Krishna. Y ni Gandhi ni Subhash Chandra Bose lo eran. El gobierno no sería capaz de dar ninguna solución verdadera, solo remiendos. Sin obedecer las leyes de Dios como lo expresaban las escrituras y los sabios, los gobiernos solo incrementarían el sufrimiento humano. Calcuta fue bombardeada día tras día. El bombardeo estaba concentrado en áreas específicas, como el puerto de Kitapur y el Siam Basahar, al norte de la ciudad, muy cerca de la casa de Abai, en la calle Sitakantabanerji. Aviones estadounidenses habían estado despegando desde pistas cercanas a Calcuta para dirigirse a blancos en China y Japón. Así que los ataques aéreos sobre esta ciudad parecían una inevitable represalia. ¿Eran los japoneses quienes atacaban? ¿O no fue así? Algunos dijeron que eran las fuerzas de Subhash Chandra Bose, ya que la mayoría de las bombas habían caído en el barrio europeo. Pero para la gente de Calcuta hacía muy poca diferencia en cuanto a quién estaba atacando. Después del primer bombardeo, los habitantes evacuaron la ciudad. Se impusieron apagones y por la noche todo quedaba a oscuras. Así la Prabhupada rememora. Toda Calcuta se quedó vacía. Quizás solo unos pocos y yo nos quedamos. Envié a mis hijos a Navadwip. Por supuesto, mi hija ya estaba casada. Mi esposa se negó a salir de la ciudad. Dijo, seré bombardeada, pero no me iré. Así que tuve que quedarme. He visto bombardear Calcuta toda la noche. Estaba comiendo cuando se escuchó la sirena. El acuerdo fue que en la casa habría una habitación de refugio. Estaba hambriento, así que primero terminé de comer. Luego me dirigí a la habitación y el bombardeo comenzó. Estaba pensando que también era Krishna de otra forma. Pero esa forma no era muy amable. En medio de estas calamidades, Abai sintió más que nunca la necesidad de propagar la conciencia de Krishna. Tenía algo para decirles a los ciudadanos del mundo cansados de la guerra y anheló un foro más efectivo. Una publicación de algún tipo, una manera de presentar la crisis del mundo a través de los ojos de las escrituras en el mismo estilo osado que tenía su maestro espiritual. No había escasez de ideas y había estado ahorrando dinero de sus negocios para este propósito. Sin embargo, ¿cómo podía atreverse a producir tal periódico cuando incluso saniasis sabios, discípulos mayores de Shilabaktisidanta, no lo habían hecho? Nunca se consideró un gran erudito entre sus hermanos espirituales, aunque ellos lo llamaban Kabi y ahora Baktivedanta. Como Grijasta, no se esperaba que dirigiera o publicara su propio periódico. Pero los tiempos habían cambiado. El periódico inglés The Harmonist no había sido publicado desde antes de la partida de Shilabaktisidanta. Había pasado casi una década y el Godi Amat estaba muy ocupado peleando en la corte como para considerar la prédica. Muy atrás había quedado el espíritu incansable que por diez años consecutivos había producido el diario Nadia Prakash. Ya no se imprimía más en cuatro imprentas ubicadas en distintos lugares que producían de manera profusa literatura trascendental bajo la dirección del entusiasta hijo de Bhaktivinot Takur. Las imprentas habían sido vendidas por Kunja Vihari. Los tiempos habían cambiado. El Godi Amat solo estaba peleando mientras los no devotos se mataban unos a otros en una guerra mundial. Desde su habitación en el 6 de Sita Kanta Banerji, Abai concibió, escribió, tipeó y editó el manuscrito para una revista. Diseñó un logo, un gran rectángulo que atravesaba la página en la parte superior. En el rincón izquierdo estaba la figura refulgente del señor Chaitanya con rayos de luz como rayos del sol. En la parte inferior derecha había una multitud de siluetas de personas en la oscuridad, pero buscando a tientas recibir luz del señor Chaitanya. Entre el señor Chaitanya y la gente, el título desplegado como un estandarte. De vuelta al supremo. En el rincón inferior derecho había un retrato de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sentado, mirando pensativamente mientras escribía. Por encima del logo estaba el lema Dios es luz. La ignorancia es oscuridad. Donde está Dios no hay ignorancia. Debajo del logo estaban las siguientes líneas. Editada y fundada bajo la orden directa de su divina gracia Shishimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada por el señor Abai Charande. Abai ya había ganado alguna experiencia en el rubro de la imprenta en relación con su negocio y después de completar el manuscrito lo llevó a la imprenta Sarasvati, los mejores impresores en Bengala. También contrató a un agente, los prestigiosos vendedores de libros de Calcuta, Zucker, Spink y compañía que tomarían la responsabilidad de distribuir el periódico en librerías y bibliotecas, incluyendo entregas en otros países. Pero cuando fue a comprar papel se encontró con restricciones del gobierno. Debido a la guerra querían examinar qué había escrito Abai en relación con las necesidades nacionales. Durante este periodo de crisis mundial un periódico religioso de un ciudadano común difícilmente era una máxima prioridad. Le negaron su primer pedido de papel pero insistió. Apeló a que utilizar papel para imprimir las enseñanzas de la personalidad de Dios no era un desperdicio y que era oportuno en la presente atmósfera perturbada. Al final consiguió permiso para imprimir la primera edición de Devuelta al Supremo una publicación de 44 páginas. Abai saludó a los lectores al definir su lema Dios es luz la ignorancia la ignorancia es oscuridad. Cuando el hombre olvida que es el hijo de Dios y se identifica a sí mismo con el cuerpo siempre está en ignorancia. Es como un hombre que está muy preocupado con el mecanismo del automóvil pero no tiene ningún conocimiento de quién lo conduce. El defecto de la civilización presente es justo así. Esto es en realidad la civilización de la ignorancia o ilusión y por lo tanto se ha volcado hacia la militarización. Todos están completamente preocupados por el confort del cuerpo y lo relacionado con él. Nadie está preocupado por el espíritu que mueve el cuerpo aunque incluso un niño puede comprender que el mecanismo de un automóvil tiene poco valor si no hay conductor. Esta peligrosa ignorancia de la humanidad es una brutal ignorancia y ha creado una civilización peligrosa en la forma de militarización. Esta que en palabras más suaves es nacionalismo es una barrera externa para comprender las relaciones humanas. No tiene sentido una disputa donde los bandos pelean solo por una cuestión de diferentes colores de vestimenta. Debe haber por lo tanto un entendimiento de las relaciones humanas sin considerar las designaciones corporales ni los colores de las vestimentas. De vuelta al supremo es un indeleble intento del abajo firmante con la dirección de su divina gracia Sri Shimad Bhaktisidanta Sarasvati Gosvami Prabhupada el renombrado fundador y organizador de las actividades del Godiyamad solo para destacar la relación central de la humanidad con la suprema personalidad de Dios. Los líderes de todos los países perciben con agudeza que existe la necesidad urgente de una literatura como esta. Las siguientes declaraciones los ayudarán mucho en el procedimiento. Era 1944 y Abai trató específicamente la crisis de la guerra mundial. Los líderes políticos expresaban su disgusto por el sufrimiento de la gente y por la escasez. Después de cuatro años de lucha que habían costado millones de vidas humanas una segunda guerra mundial en 20 años estaba flagelando la tierra. Aunque el final del conflicto estaba a la vista los líderes no expresaban tanta felicidad y esperanza como si cansancio e incertidumbre. Incluso si esta guerra terminara no habría otra. ¿Es que todavía el hombre no había aprendido la lección de cómo vivir en paz? Abai citó a un arzobispo de la India. La India guiada por Dios puede conducir al mundo de nuevo a la cordura. Retomó palabras del presidente de los Estados Unidos. Un programa por lo tanto de rearmamento moral para el mundo no puede dejar de aminorar los peligros de un conflicto armado. Tal rearmamento moral para que sea de lo más efectivo debe recibir apoyo de una base mundial. Aludió al anterior presidente Herbert Hoover que había afirmado que el mundo necesita regresar a los ideales morales y espirituales. Mencionó una resolución de la Cámara Británica de los Comunes que afirmaba que los principios espirituales son la herencia compartida por toda la gente y que todos los hombres y naciones necesitan reconocer urgentemente la soberanía de Dios. Citó a Wendell Wilkes quien después de volver de Rusia había reportado a millones de muertos heridos o desaparecidos en acción y a millones más que estaban sufriendo por un invierno de terrible escasez y sometimiento. Lo que es verdad para los rusos escribió Abay también es verdad para otra gente. Nosotros los indios estamos sintiendo la misma escasez las mismas necesidades y el mismo disgusto. Haciendo referencia a las expresiones del secretario de Relaciones Exteriores británico Anthony Eden quien estaba completamente afligido e indignado por las miserias de la guerra citó también al arzobispo de Canterbury En cada rincón de la tierra el hombre ansía estar liberado de la maldición de la guerra encontrar un mundo que haya recobrado la paz y un respiro de la dureza y amargura que han conocido hasta ahora pero muy a menudo el hombre quiere el reino del cielo sin su rey el reino de Dios sin Dios y no lo puede tener. Nuestra propuesta debe ser volver a Dios nosotros hacemos planes para el futuro por la paz entre las naciones y por la seguridad civil en el hogar eso es suficientemente bueno y estaría mal desatenderlo pero todos nuestros planes naufragarán contra la roca del egoísmo humano a menos que nos volvamos hacia Dios de vuelta a Dios esa es la principal necesidad de Inglaterra y de toda nación también citó palabras de Sir Francis Young's Husband de Inglaterra ahora que la religión es atacada brutalmente en todas partes buscamos una señal en la India la verdadera cuna de la religión al final expuso palabras de Sir Sarvapal y Radhakrishna aunque se ganara esta guerra podría ser el caldo de cultivo de otras guerras si no se asegura la paz solo puede suceder esto si las naciones poderosas dejan de enorgullecerse y glorificarse de sus posesiones basadas en el trabajo y el tributo de otras naciones más débiles esto quizá fue lo que Sir Harcourt Butler quiso decir cuando expresó que los principios del hinduismo contenían los elementos esenciales para salvar a las civilizaciones del mundo en otra cita del doctor Radhakrishnan Abhay compartió un enunciado que también utilizó como uno de los lemas de la revista tenemos que derrotar la tiranía en el ámbito del pensamiento y desear la paz del mundo instrumentos para entrenar la mente y educar la naturaleza humana deben utilizarse para desarrollar una perspectiva social apropiada sin la cual la maquinaria institucional será de poca utilidad Abhay expresó su confianza en que los recursos espirituales de la India podrían ser utilizados por todos no sólo para realzar la gloria de esta nación sino para beneficiar a todo el mundo después contó cómo había comenzado la revista de vuelta al supremo cómo había escrito una carta dos semanas antes de la desaparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y cómo su maestro espiritual lo había instruido para que predicara en inglés bajo estas circunstancias desde 1936 hasta hoy tan sólo estaba especulando si debía aventurarme en esta difícil tarea sin recursos ni capacidad pero como nadie me ha desalentado ahora tomo valor para emprender el trabajo en este momento mi conciencia me está dictando que comience la tarea aunque las dificultades no se hayan terminado por la situación presente que surge de las condiciones de la guerra Abhay declaró que su periódico contendría sólo mensajes trascendentales de los grandes sabios de la India en especial del Sr. Chaitanya y que su deber sería simplemente repetirlos como lo haría un traductor no inventaría nada así sus palabras descenderían como sonido trascendental para guiar a la gente de regreso a Dios admitió que los temas de la publicación de Devuelta al Supremo siendo de una esfera de conciencia totalmente diferente podrían parecer áridos a los lectores pero sostuvo que cualquiera que realmente prestara atención a su mensaje se beneficiaría el caramelo nunca es dulce para quienes sufren de afecciones de la bilis pero aún así es la medicina para los que padecen esa enfermedad el paciente revivirá de a poco el sabor del caramelo se continúa saboreándolo de forma regular para curarse nosotros recomendamos el mismo proceso a los lectores de la revista Devuelta al Supremo se dedicó a exponer el eterno mensaje de los Vedas incluso en el contexto de la crisis prevaleciente en su ensayo Dios y sus potencialidades presentó evidencia védica y argumentos lógicos para explicar la naturaleza trascendental de Dios y de las almas individuales siendo ambas inmortales inaventuradas y plenas de conocimiento debido a que los hombres olvidan y descuidan su vital conexión con Dios nunca podrán estar satisfechos en el mundo material que es temporal y está acosado de miserias inevitables como almas espirituales todos son eternos por naturaleza y en consecuencia todos tratan de evitar el ataque violento de las aflicciones y los peligros que vienen uno tras otro pero el cuerpo material está hecho para sufrir y en última instancia para ser destruido el éxodo de los residentes de Calcuta a otros lugares por temor a ser alcanzados por las bombas japonesas se debe al deseo de una existencia indestructible pero los que así se marchan quedando a salvo de los ataques de las bombas son incapaces de proteger sus cuerpos como si fueran indestructibles en ninguna parte de este universo material cuando los mismos sean atacados por las bombas de la naturaleza material a través de las miserias triples los japoneses que están amenazando a la gente de Calcuta con despiadados bombardeos aéreos para incrementar su propia felicidad mediante la posesión de tierras tampoco saben que su felicidad también es temporal y destructible como lo han experimentado reiteradas veces en su propia patria por otro lado los seres vivientes que están destinados a ser asesinados son eternos por naturaleza impenetrables invisibles etcétera así que las entidades vivientes que están amenazadas de muerte como también las que están amenazando con conquistar son todas semejantes en las garras de la potencia de Maya y están por lo tanto en la oscuridad Abay escribió que el hombre nunca podría escapar de la destrucción mediante sus propios recursos muchos líderes mundiales estuvieron buscando un alivio para la guerra pero todos sus esfuerzos fueron inútiles porque sus intentos por la paz estaban dentro del concepto material de la vida intentaron aliviar la oscuridad con oscuridad pero la oscuridad solo puede ser removida mediante la luz sin luz toda especulación de la mente humana que también es una creación de la naturaleza material nunca puede restablecer a las entidades vivientes en la felicidad verdadera en esa oscuridad cualquier método para traer la paz al mundo solo puede traer alivio temporal o aflicción como podemos ver en todas las creaciones de la potencia externa en la oscuridad la no violencia es tan inútil como la violencia mientras que en la luz no hay necesidad de violencia o de no violencia Abai no se ocupó exclusivamente de la guerra en la teosofía termina en vaisnavismo criticó las deficiencias de las ideas de moda en la teosofía que los seguidores de Madame Blavatsky habían popularizado en la India en el canto congregacional defendió la predicción de las escrituras de que el movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya se difundiría por todo pueblo y aldea de la superficie de la tierra de esta predicción podemos esperar que el culto del Sankirtan muy pronto tomará la forma universal de movimiento religioso esta religión universal en la cual no hay ningún daño al cantar el nombre del señor ni hay lugar para peleas continuará por años como podremos saberlo a través de las páginas de las escrituras autorizadas el tema central de la revista de vuelta al supremo era claramente la orden de Bactisidanta Sarasvati en la etapa con el retrato de un Bactisidanta Sarasvati pensativo en la dedicatoria en la explicación del propósito de la revista en el manejo de los asuntos tratados en el análisis de la teosofía en la predicción de la difusión de Sankirtan en todos estos aspectos estaba presente la orden de su maestro espiritual también había cuatro ensayos más cortos de otros colaboradores entre ellos Bactisaranga Gosvami un anuncio en la contratapa destacaba lo siguiente Gito Panishat por Abai Charande editor y fundador de De vuelta al supremo en tres partes 1200 páginas 23 cm x 15 cm en cuadernación tipo marrueco de primera clase una elaborada exposición de la mundialmente famosa filosofía hindú el Bhagavad Gita en su interpretación verdadera científica y teísta por la cadena de sucesión discipular desde Sri Krishna Brahma Narada Vyasa Madhva Madhavendra Puri Ishvara Señor Chaitanya Rupa Goswami Jiva Goswami Krishnadas Narotam Vishvanath Baladeva Jagannath Takur Bhaktivinot Gorkishor Takur Siddhanta Sarasvati hasta el autor con numerosas ilustraciones en color y en blanco y negro de muchas escrituras auténticas será publicado en breve reservar con anticipación precio en la India 18 rupias países extranjeros 1,10 libras además se propuso un trabajo más grande el señor Chaitanya en dos partes con un total de mil páginas ninguno de estos manuscritos estaba en realidad próximo a terminarse pero Abai estaba expresando su anhelo de emprender semejantes trabajos por su maestro espiritual al intentar imprimir la segunda edición de la revista Abai encontró la misma dificultad que antes dos veces pidió permiso para comprar papel prensa y dos veces el gobierno se lo negó el papel estaba restringido debido a la guerra el 10 de julio de 1944 escribió una tercera carta con el debido respeto y humildad les pido permiso para que consideren que bajo la instrucción de su divina gracia el líder espiritual de los Godí Abashnavas he tenido que empezar un periódico bajo el título de Vuelta al Supremo el mismo nombre sugiere la intención de iniciar tal periódico en medio de la pesada confusión por lo que ahora está pasando el mundo le envío aquí una copia del folleto para su amable lectura en él usted encontrará fuertes opiniones de muchos políticos de reputación internacional a favor de un movimiento para atraer al mundo de nuevo a la cordura entrenando la mente y educando la naturaleza humana para el inalterable plano espiritual considerado como la necesidad suprema de la humanidad espero que usted amablemente lea el periódico haciéndose de algún tiempo y yo pueda atraer su atención en especial hacia la parte introductoria Abay también señaló que el comité editorial de la revista sintió que no había tanta escasez de papel como escasez de educación aprovechando la oportunidad para predicar explicó que aunque el proveedor último era la suprema personalidad de Dios los hombres ateos se consideraban a sí mismos los propietarios de todas las cosas la catástrofe que ahora está de moda en la actual guerra de supremacía es guiada por este falso sentido de propiedad y por lo tanto existe la necesidad de hacer campaña entre todos los seres humanos para devolverles la percepción de Dios como el propietario último admitió que en verdad podría haber restricción de papel en la India pero argumentó que en tiempos antiguos los iluminados hindúes habían ofrecido con regularidad toneladas de valioso gui y granos en el fuego durante sacrificios religiosos en aquellos tiempos no hubo ninguna escasez la gente ahora sin embargo habiendo abandonado las ofrendas al señor supremo solo estaba produciendo penurias no podemos por lo tanto sacrificar unas pocas resmas de papel en medio de tantos derroches con el propósito de producir un beneficio mayor para la humanidad solicito que el gobierno tome este caso particular a la luz de la espiritualidad que no está dentro del cálculo material incluso en Gran Bretaña el gobierno ha mantenido un gran movimiento similar llamado el movimiento de rearme moral sin considerar la escasez de papel la cual es más aguda allí que aquí permita que haya aunque sea una página sino más para de vuelta al supremo no nos preocupamos por esto pero mi pedido formal es que el gobierno debería al menos permitir que haya una renovación de la atmósfera para la cual está destinado el periódico por lo tanto por favor consideralo seriamente y permítame comenzar con una página por semana o por mes como usted lo considere mejor para el bien de la humanidad y de Dios sin pensar que es un desperdicio de papel la carta tuvo éxito con sarcasmo velado tituló la segunda edición gracias al gobierno de la India informó a sus lectores muchos de los cuales se habían sentido decepcionados al saber que el gobierno había restringido la impresión que sería capaz de continuar sus revistas todos los meses Abai publicó su carta al funcionario que había autorizado el uso del papel y también la respuesta que le otorgaba el permiso los artículos más breves ahora mostraban la aptitud de un columnista de noticias así como crítica filosófica energía y un toque de humor irónico hizo comentarios sobre los líderes y las crisis mundiales las conversaciones entre Gandhi y Gina el mundo humano del señor Churchill el deseo esperanzado de ser Bernard Shaw y amor espontáneo por Dios formaban la nueva edición las conversaciones entre Gandhi y Gina estamos apenados al saber que las conversaciones entre Gandhi y Gina acerca de la unidad del pueblo indio han fracasado por el momento Abai no era muy optimista en cuanto a los resultados de tales conversaciones ocasionales entre varios líderes de diversas comunidades incluso si llegaban a una solución exitosa eso se arruinaría y surgiría otro problema estaban buscando la unidad entre musulmanes e hindúes pero en Europa los bandos que peleaban eran cristianos y en Asia eran en su mayoría budistas así que la pelea continuará entre hindúes y musulmanes entre hindúes e hindúes y entre musulmanes y musulmanes entre cristianos y cristianos y entre budistas y budistas hasta el día de la aniquilación mientras haya intereses egoístas contaminados por la complacencia sensorial habrá luchas entre hermano y hermano padre e hijo nación y nación la verdadera unidad se sostiene en el plano del servicio trascendental al supremo Mahatma Gandhi escribió Abai está muy por encima de los seres humanos comunes y tenemos mucho respeto por él sin embargo le solicitó a Gandhi que abandonara sus actividades del plano material y que se elevara al plano trascendental del espíritu entonces así podría haber conversaciones acerca de la unidad de toda la gente citó la definición del Bhagavad Gita de un Mahatma el que concentra su atención en el servicio del Señor Supremo Shri Krishna le pidió a Mahatma Gandhi que se sumara a las enseñanzas del Bhagavad Gita y que predicara su mensaje de rendición a la suprema personalidad de Dios Shri Krishna de esta manera a través de su posición influyente en el mundo podría surgir un alivio universal tan solo por predicar el mensaje del Bhagavad Gita el mundo humano del Señor Churchill estamos complacidos de saber que los líderes del mundo político tales como Churchill han comenzado hoy a pensar en un mundo humano y están tratando de deshacerse del terrible frenesí nacional del odio la otra cara del frenesí del amor el frenesí del amor entre los compatriotas de Hitler ha producido el fenómeno asociado del frenesí de odio por los otros la guerra actual es el resultado de tal dualidad de un frenesí llamado amor y odio así que cuando nosotros deseamos deshacernos del frenesí del odio debemos estar preparados para deshacernos del frenesí del supuesto amor esta posición de equilibrio libre del amor y del odio se alcanza solo cuando los hombres están suficientemente educados hasta que los hombres sean educados para ver el alma dentro del cuerpo el frenesí dual del amor y del odio continuará y el mundo humano no será posible esta introspección concluyó abay es fácilmente alcanzable mediante el servicio a dios así que el mundo humano de churchill implica que debemos regresar de vuelta al supremo el deseo esperanzado de Bernard Shaw Bernard Shaw ha felicitado Mahatma Gandhi en ocasión de su último 76 cumpleaños con las siguientes palabras solo puedo desear que esté fuera el cumpleaños 35 del señor Gandhi en lugar del 76 de corazón nos unimos al señor Shaw en su intento de sustraer 41 años de la edad actual de Mahatma Gandhi pero la muerte no respeta nuestro deseo esperanzado ni Shaw ni Mahatma Gandhi ni alguna otra personalidad han sido capaces de resolver el problema de la muerte los líderes de las naciones han abierto muchas fábricas para manufacturar armas con el propósito de matar pero nadie ha abierto una fábrica para manufacturar armas que protejan al hombre de las crueles manos de la muerte aunque nuestro deseo esperanzado es siempre no morir los hombres estaban preocupados con el problema de cómo obtener pan aunque la naturaleza en realidad resuelve este problema el hombre debe tratar de resolver el problema de la muerte el Bhagavad Gita dice que este problema puede ser resuelto aunque la muerte esté en todas partes en el mundo material el que me alcanza dice Krishna nunca tiene que nacer otra vez en el mundo material existe un mundo espiritual indestructible y el que va ahí no regresa a la región de la muerte ¿por qué los líderes de las naciones se apegan al planeta donde nacieron donde la muerte es inevitable? Abhay concluyó queremos que en su madura vejez Shaw y Mahatma Gandhi hagan el esfuerzo combinado de educar a los hombres para que aprendan cómo regresar a casa de vuelta a Dios después de dos ediciones de la revista de vuelta al supremo tuvo que detenerse imprimir era costoso sin embargo se mantuvo escribiendo con regularidad trabajando en el Gitu Panishat produciendo nuevos artículos y explicaciones filosóficas de las escrituras incluso en el mismo libro en el cual anotaba sus fórmulas farmacéuticas una noche tuvo un sueño inusual Sílaba Actisidanta apareció ante él llamándolo mediante señas le estaba pidiendo que dejara el hogar y aceptara Sanías Abhay se despertó en un estado emocional intenso que horrible pensó sabía que no era un sueño común sin embargo el pedido parecía tan difícil e inverosímil Thomas Añás al menos no era algo que pudiera hacer de inmediato ahora tenía que mejorar los negocios y con las ganancias imprimiría libros continuó con sus deberes pero quedó agitado por el sueño en 1945 con la guerra terminada y la India todavía convulsionada bajo el régimen británico Abhay vio una nueva oportunidad para hacer que sus negocios fueran más exitosos en Lagnau a mil kilómetros de Calcuta alquiló un edificio y abrió su propia fábrica Abhay Charandé e Hijos fue una inversión mayor que requirió de 40.000 rupias para comenzar y lo hizo en una escala más grande que nunca antes también de acuerdo con las leyes para asegurarse que no estaba comerciando con el mercado negro o utilizando mal productos químicos tuvo que emplear a tres inspectores del gobierno sin embargo a pesar de tener gastos generales elevados hizo buenos negocios y sus productos tenían demanda cerró su pequeña empresa en Calcuta y se concentró en los negocios de Lagnau aunque el edificio era conocido en el lugar por estar repleto de fantasmas Abhay no se había desalentado cuando comenzó el trabajo algunos de los empleados se le acercaron asustados Babu Babu hay un fantasma él entonces recorrió todo el edificio cantando Hare Krishna y después de eso ya no hubo más quejas el 13 de noviembre escribió a su sirviente Gouranga mencionando algunas de las dificultades en Lagnau y pidiéndole que fuera allí para ayudarlo en esta carta Abhay habló con amargura de su esposa Radarani y de sus hijos Gouranga Prabhu por favor acepta mis reverencias recibí tu carta fechada el 7 de noviembre por falta de tiempo no pude responderte enseguida estoy solo aquí con algunos sirvientes si me voy ahora entonces tendré que cerrar todo una vez debido a mi partida y a cerrar los negocios perdí cerca de 10.000 rupias se vio afectado mi buen nombre comercial y mis enemigos se incrementaron por eso es que estoy luchando arriesgando toda mi vida estoy aquí solo en medio de tantas dificultades no por nada por eso es que te escribí en reiteradas ocasiones para que vinieras apenas recibas esta carta muestrasela a Dubra toma de él al menos 10 rupias y ven aquí cuando vengas haré enviar dinero a tu casa ¿qué sentido tiene que mi familia te retenga con la excusa de que no hay sirviente o sirvienta? traté de servirlos lo suficiente manteniendo sirvientes sirvientas cocineros pero hasta hoy ellos no se apegaron al servicio devocional así que no estoy más interesado en esos asuntos cuando vengas aquí entonces iré a Calcuta si veo que están interesados en el servicio devocional solo entonces sostendré mi establecimiento ahí de otro modo no los mantendré más trae un acolchado para mí tuyo Abai los dos intereses familia y prédica estaban en conflicto Radarani nunca había mostrado ningún interés en Devuelta al Supremo parecía oponerse al entusiasmo de Abai tanto para publicar como para producir ganancias el negocio se llamaba Abai Charande e hijos sin embargo los hijos no estaban inclinados a ayudar cuando había llamado a su sirviente para que se le uniera en Lagnau la familia había objetado diciendo que ellos necesitaban más a Goranga ahí qué sentido tenía la familia no estaba interesada en apoyarlo en los negocios ni en aceptar la vida del servicio devocional y ya que sus negocios eran una consecuencia de su vida familiar se reveló por tener que entregarles tanta energía fue la antigua ley económica de Marshall que había aprendido en la universidad sin afectos familiar el ímpeto económico del hombre se debilita por supuesto podría haber un balance compatible entre servicio familiar y servicio devocional Bhaktivinot Thakur ha descrito dos obligaciones simultáneas corporal y espiritual el estatus social el desarrollo mental la limpieza la nutrición y la lucha por la existencia eran todas obligaciones corporales las actividades de servicio devocional a Krishna eran espirituales las dos deben correr paralelas en la vida de Bhaktivinot Thakur la familia fue una fuente de estímulo espiritual y utilizó su posición social para avanzar en la prédica la experiencia de Abai había sido diferente los dos senderos parecían estar en guerra cada uno amenazando la existencia del otro se sintió actuando de alguna manera como los materialistas que había criticado en sus escritos absortos en la lucha por la existencia y con escaso tiempo para la autorrealización aunque su familia demandaba más y más de él se sentía menos inclinado a trabajar para ellos y más inclinado a predicar la conciencia de Krishna era un drama solo podría seguir adelante con tenacidad mantener a su familia expandir los negocios y esperar un gran éxito como para poder revivir su publicación la fábrica del Lock Now parecía estar casi más allá de sus recursos había comenzado intencionalmente en gran escala con el propósito de obtener mayores ganancias pero los gastos mensuales eran altos tenía deudas con el alquiler y como consecuencia estaba involucrado en un juicio con el propietario aunque visitaba Calcuta con regularidad y despachaba a diario materias primas de Calcuta a Lock Now siempre encontró a los miembros de su familia sin intenciones de cooperar su sirviente Goranga también se oponía a trabajar como requería Abai y estaba pensando en regresar a vivir con su familia Abai escribió otra vez a Goranga el día 23 ofrezco mis humildes reverencias a los pies de los Vaisnavas Goranga Prabhu he recibido tu postal con fecha 18 el 11 el 45 y tuve todas las informaciones no hay necesidad de que vengas aquí solo por un mes para gastar dinero y luego regresar por el momento toma 25 rupias de dubra y regresa a tu casa escribe una carta después de llegar y te enviaré el resto de tu dinero en una o dos entregas mediante giro postal entonces desde ahí hazme saber cuándo puedes venir he comenzado mi trabajo aquí en una relativa gran escala lo has visto con tus propios ojos así que si no hay ingresos ¿quién pagará el interrogatorio? en el juzgado todo recae sobre mí mi hermano y mis hijos solo están comiendo y durmiendo como un grupo de hembras y están rompiendo el hacha sobre mi cabeza vete a tu casa en cuanto consigas el dinero e intenta volver tan pronto como puedas tuyo Shriabai Charande Visiten nuestras redes sociales y si les agradan nuestros contenidos denle al like compartan y suscríbanse es un modo de colaborar gratuito que hace crecer el proyecto de podcast dedicados al supremo de manera que mucha más gente te tenga que te esvahmismo Hare Krishna no 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 Gracias por ver el video